Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas producido desde Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión, para hacer referencia a un suceso que va a ser un evento puntual mañana, pero que conmemora o recuerda medio año de lucha, referimos a lo que fue el intento de modificación de la ley de bosques de la provincia de Córdoba y desde una coordinadora están convocando una marcha para mañana, decimos tanto en la ciudad de Córdoba como en la ciudad de Río Cuarto. Hoy nos acompaña Celeste Rumier, quien es integrante de la Asamblea de Río Cuarto Sin Agrotóxicos, que integra esta coordinadora y sobre esto vamos a estar hablando. Gracias Celeste por venir aquí a los Estudios Unirío TV. No, gracias a ustedes por el espacio siempre. Comentanos ante todo, ¿de qué se trata esta convocatoria para mañana miércoles 28, tanto en la ciudad de Córdoba como en la ciudad de Río Cuarto? Sí, bueno, mañana es la cuarta marcha que estamos organizando como coordinadora. Recordamos que la primera fue el 28 de diciembre del año pasado y que logramos ahí frenar la aprobación del proyecto que había presentado el oficialismo. Luego el 28 de enero se hizo una concentración y festival también y marcha en la ciudad de Cosquín, acompañando los días del festival. Luego ya tuvimos la del primero de marzo de este año con más de 40.000 personas alrededor, por las calles también, organizado por la coordinadora, así que participando personas de toda la provincia. Y esta de mañana es justamente para seguir reforzando nuestras consignas como coordinadora, que se llama Coordinadora en Defensa de los Bosques Nativos. La coordinadora está integrada por distintas organizaciones y espacios asemblearios, así como el de acá de Río Cuarto, de toda la provincia de Córdoba. Y bueno, también asesoramientos técnicos, tanto en lo legal como en la parte biológica, ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, ONGs, los pueblos originarios, la mesa apícola de productoras, sobre todo de la Ruta 38, o sea, el noroeste, y el Movimiento Campesino de Córdoba. Claro. En estos seis meses, desde aquella primera marcha que significó, como decías, frenar este anteproyecto de modificación, ¿cómo ha sido este camino más allá de estas manifestaciones que mencionabas? Bueno, durante... desde los primeros días, en realidad, de diciembre, cuando nos fuimos enterando que estaba esto, como que nos fuimos encontrando estos distintos espacios que ya veníamos defendiendo el Bosque Nativo de una u otra forma, o teniendo cierta conciencia. Y sobre todo la gente de Sierras Chicas, que ellos ya estaban funcionando como una coordinadora, distintas asambleas que integran, digamos, como todo el corredor de las Sierras Chicas, y sobre todo mucha gente también de Punilla, bueno, de Córdoba Capital, se decidió generar este espacio como nucleando toda la provincia. Entonces, ahí fuimos ya después como armándonos en regionales. En ese primer momento, ya el 13 de diciembre, fue una de las fechas claves en las que estuvimos en las puertas de la legislatura, con una radio abierta y también adentro. El 21 se hizo una vigilia, el 21 de diciembre, porque el día posterior, el 22, iba a ser una audiencia pública. Nosotros justamente estábamos reclamando el tema de que no se estaba cumpliendo el proceso participativo que requiere la actualización de ordenamiento territorial de bosques nativos. Entonces, desde la legislatura dijeron que iban a ser una audiencia pública. Primero, ahí hay como dos cuestiones con el tema de la audiencia. No es en sí el proceso participativo, sino que es una parte, que tiene que estar sí o sí, pero es solo una parte. Esa fue una de las primeras cosas que nosotros remarcamos. Y lo otro era que lo querían hacer en Villa María del Río Seco, que es límite con Santiago del Estero, una localidad muy, muy, muy pequeña, obviamente para garantizar la inaccesibilidad de la ciudadanía a participar de esa audiencia pública, o sea, con un claro interés a que no sea tan pública. Y bueno, ahí se presentó, esa fue la primera acción legal que tuvo la coordinadora, que presentó un amparo y la justicia falló a favor del amparo que nosotros presentamos, declarando nula esa audiencia pública en aquel lugar. Y bueno, ahí venían con una serie de rumores, digamos, que le iban a probar posiblemente el 28, y bueno, también, con distintas acciones, eso se frenó. Así que ya arrancamos durante todo enero, se fueron haciendo festivales en distintas localidades, apoyos. Acá en Río Cuarto también se fueron haciendo concentraciones, así como lo que iba a suceder mañana. Se trabajó todo el verano con una actividad, una acción que le llamamos el rigor científico sale a las calles, entonces en plazas o en espacios públicos, iban distintos técnicos o personas que nos vamos también como formando y conformando en la coordinadora a dar distintas charlas, contar acerca del proceso, a veces como con temáticas muy particulares y otras más generales. Bueno, se llegó a la marcha esta que comentaba hace un momento en Cosquín. En febrero se hizo un reclamo administrativo, que fue lo que se presentó, que eso también es, todavía eso le seguimos juntando firmas, ya van más de 15.000 firmas de ciudadanos de la provincia, incluso fuera de la provincia, que están apoyando esto, y ese reclamo administrativo es para garantizar el proceso participativo que requiere esto, tal como lo establecen las leyes nacionales, en las cuales se encuadra la ley provincial, y el tema de pedir el archivo de ese proyecto de ley, o sea, pedir el archivo sería que ese proyecto pasara a quedar nulo. El que no se llegó a tratar en diciembre, digamos, claro. Y bueno, después ahí seguimos trabajando para la marcha del primero de marzo, digamos, distintas acciones que fuimos haciendo, reuniones también con personas del gobierno, reuniones en la legislatura, también se elaboró y se presentó, lo que nosotros denominamos la quinta cartilla de presupuestos mínimos de participación ciudadana. Se llama la quinta cartilla porque en realidad está regulado por el COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, hay cuatro manuales, ya que establecen cómo debe hacerse el proceso participativo para ordenamiento territorial, porque está dentro de lo que establece la ley nacional 26.331, que es de conservación de bosques. Entonces, nosotros hicimos la quinta cartilla, de que entendemos cuáles son nuestros presupuestos mínimos para considerar que realmente haya un proceso participativo, que nosotros entendemos y tomamos mucho como referencia lo que ya se dio entre el 2008 y el 2010, que fue cuando se conformó en ese momento la COTVN, que fue la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que en el 2010 la provincia tiene por primera vez su ley de ordenamiento territorial. Claro, claro. Debido a que en el 2007 se sancionó esto, la 26.331, que es la ley nacional. Y que decía que cada provincia tenía que armar su ordenamiento territorial, que es principalmente el mapa, que establece que es la zona roja, amarilla y verde, bueno, y la letra, digamos, de la ley. Entonces, se dio todo un proceso de dos años de participación con talleres regionales en toda la provincia, se presentó el proyecto de ley en una audiencia pública en Córdoba muy masiva, entró en la legislatura, después finalmente entre gallos y medianoche presentaron otro proyecto por lo bajo, el 3 de agosto del 2010, y se aprobó el 5, que es la ley vigente. Claro, claro. Celeste, te interrumpimos para hacer una breve pausa y ya seguimos hablando acerca de todo este proceso de resistencia y de defensa del monte nativo. Perfecto. Hacemos la primera pausa de este nexo con la presencia de Celeste Rumia, integrante de la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo con la presencia de Celeste Rumia, integrante de la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos, quien nos comentaba todo este proceso de resistencia al anteproyecto de reforma de la ley de bosques y en defensa del monte nativo en la provincia de Córdoba y en la región de Río Cuarto, por supuesto. Celeste, te invitamos ahora a compartir lo que ha sido el pronunciamiento dado en abril por parte de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de una comisión técnica especial que se conformó para ello, sobre este anteproyecto al cual hacíamos mención. En primer lugar, destacamos un poco el balance muy sintetizado de lo que fue este informe de la Comisión de Bosques, que dice los bosques del sur de Córdoba se encuentran en pleno retroceso debido al avance de la agricultura, la urbanización, las quemas reiteradas, el manejo inadecuado de los bosques que aún quedan. Y también, lo que refiere a las cuestiones y a las sugerencias, bueno, se hizo hincapié en el déficit sobre nueve artículos de este anteproyecto y se pidió, lo que decías, respetar esta ley de presupuestos mínimos para la defensa del bosque nativo. Compartimos la otra información con respecto al informe técnico. Entre los años 2012 y 2015 se desmontaron alrededor de casi 24.000 hectáreas, mientras que en el año 2016 se desmontaron 1.300 hectáreas, principalmente en la zona norte-oeste de la provincia de Córdoba. Esto en referencia a que justamente se hace hincapié en lo técnico porque hay un sustento científico que otorga el posicionamiento, que otorga más validez al posicionamiento dado por la universidad. Y más allá de estos números celestes, cuál es la visión que tienen acerca de la conservación del monte nativo en la provincia de Córdoba. Y sí, lo que pasa es que lo que queda está concentrado en el noroeste de la provincia. Por eso es la zona que está más afectada en este momento. Porque es lo que queda. Acá en realidad ya nos han desmontado hace tantísimo tiempo justamente por la expansión de la frontera agropecuaria. Bueno, eso que se mencionaba de la universidad, la comisión que se generó acá, nosotros estuvimos compartiendo todas esas noticias también desde la Universidad de Villa María. Y desde la Universidad de Córdoba hay más científicos y docentes sueltos. Pero no hay, como en Río Cuarto y en Villa María, un posicionamiento como universidad. Claro. Una cosa como para destacar también, me voy un poquito atrás y después vuelvo a la pregunta, pero que fue clave el accionar de la Universidad Nacional de Río Cuarto en el 2010 cuando se sancionó la ley vigente porque desde el Consejo Superior se hizo una denuncia de que era inconstitucional la 9814, que es la vigente, que se aprobó ahí entre gallos y medianoche. Y eso la justicia lo tomó y eso le llevó a la provincia a que por tres años no recibiera los fondos de conservación destinados a bosques nativos. Después hubo un decreto reglamentario, una serie de decretos reglamentarios para permitirle a la provincia adecuarse a la normativa nacional. Pero bueno, en ese momento fue el accionar de la Universidad Nacional de Río Cuarto, así que una vez más refirmamos el valor de esta casa. Con respecto al tema de conservación, es bien sabido ya que el bosque nativo es sumamente importante. Venimos sufriendo en este momento periodos o de sequía o de inundaciones que, bueno, justamente el bosque nativo es un regulador de todo tipo de condiciones climáticas en sí mismas. También el tema del suelo como una esponja que permite justamente el bosque nativo. La infiltración de agua hacia las napas freáticas. Venimos viendo y sufriendo, sobre todo justamente en esta zona, en la zona sureste que es la regional, digamos que nosotros integramos como asamblea. que la cantidad de lagunas que hay hoy en día, que las napas freáticas están en la superficie del suelo y hay trabajos científicos enunciando que justamente es debido a la pérdida de bosque nativo, porque recordemos que también no es que es cualquier especie, arbórea, la importante. Claro. La característica del bosque nativo es también el sistema radicular que tiene, las raíces que tienen, cómo infiltran también el agua. No así, pinos, eucaliptos, que es lo que por ahí más se implanta y que va de hecho para la industria maderera. Una cosa también como para tener en cuenta es que junto con este proyecto de ley de bosques, que incluso en su título, el que presentó el oficialismo, incluye las especies exóticas, pero junto con este proyecto además también presentaron la ley agroforestal. Entonces, como que armaron ahí el combo para garantizar los beneficios y los intereses privados para el sector agropecuario e inmobiliario. Es que hay una visión, si se quiere, productivista en la medida que se puede pensar que el bosque, el monte nativo es un espacio ocioso que no sirve, que está ahí desaprovechado para producir justamente. ¿Qué visión tienen al respecto? Bueno, por ejemplo, el lema de los productores rurales interesados en que este proyecto se apruebe, su lema es producir conservando. Entonces ellos dicen que conservarían las especies arbóreas, ahí hay uno de los grandes conflictos con la ley, es lo que ellos entienden y definen por bosque nativo. Ellos consideran solo las especies arbóreas maduras cuando en realidad hay otros estratos vegetales en el bosque y también la fauna y también las actividades, por ejemplo, de los pueblos campesinos y los pueblos originarios como pequeños productores que viven en el monte y por el monte y desde el monte. O los apicultores, como nombraba hace un momento, que sobre todo en el cordón noroeste, todo lo que es la ruta 38, esas familias se ven gravemente afectadas y se sigue desmontando. Entonces, por un lado esto, no es que el monte no produce en ese sentido, sino que además también hay una reglamentación, como decía hace un momento, esta reglamentación nacional de presupuestos mínimos, en la que dice que lo que es zona roja es de alto valor de conservación y que no se puede allí hacer ningún tipo de explotación. Entonces, este proyecto de ley busca, bueno, como decía hace un momento, solo considera que bosque nativo son las especies de arbóreas maduras. Entonces, eso les habilitaría a usar la técnica del rolado, que son unas máquinas que solo dejan justamente las especies de arbóreas maduras arrasando con lo que son, lo que se conoce como fachinales, que son por ahí los estratos herbáceos y arbustivos, donde por un lado se crían los renovales, son como la guardería, digamos, de los bebés arbolitos, porque si eso se pierde, no tienen cómo protegerse de las inclemencias del tiempo, digamos, justamente estos fachinales hacen como de guardería. Por otro lado, todas las especies de fauna que nombraba hace un momento. Entonces, el usar el rolado deja solamente las especies maduras. Cuando ese árbol se cae y se muere, desaparece el bosque. Entonces, también esa es la otra lectura que hay que tener en cuenta y hacer. Otra de las actividades que es... Ah, perdón. Sí, Celeste, te interrumpimos para hacer una pausa. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ya vamos a seguir hablando por este tema. Perfecto. Hacemos la última pausa con la presencia de Celeste Rumier, quien es integrante de la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos. Ya volvemos. Último bloque de este nexos con la presencia de Celeste Rumier, integrante de la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos. Celeste, quedó pendiente la respuesta, en parte te interrumpimos, acerca de esta relación de monte nativo con ociosidad y un discurso más productivista. Claro, otra de las habilitaciones que tiene este proyecto que presentó el oficialismo, el anteproyecto, es el tema de que permite la actividad minera en zonas rojas, que son zonas de alto valor de conservación y el tema de que tampoco prohíbe la aplicación de agrotóxicos para desmonte. El desmonte químico. El desmonte químico, sí, como se conoce el desmonte químico. Y, bueno, incluso, por ejemplo, ayer tuvimos dos noticias nuevas de desmonte. O sea, hay que tener en cuenta que una cosa es el marco, digamos, de la ley, el articulado, incluso el mapa y demás. Pero, bueno, también son las acciones que van por fuera, ¿no? De la ilegalidad. Esto en el informe, en la primera placa que leyeron del informe de acá de la Comisión de la Universidad, los desmontes se producen igual. Y ayer hubo 441 hectáreas desmontadas cerca del paraje de la Libertad, que es parte del movimiento campesino, bien al norte. ¿En el departamento de Chile, me parece, puede ser? Al norte de la provincia. Es al norte de la provincia, o sea, es que no me acuerdo si era el... Pero sí, por ahí. Era por ahí. Y ahí se usó topadora, se usó desmonte químico, se usaron agrotóxicos y se utilizó rolado. Y como solemos remarcar, se usó en realidad la impunidad. Claro. Porque está lleno de expedientes habilitando desmontes. Bueno, hay muchísimas irregularidades, hay denuncias penales. Los secretarios de Ambiente, los últimos tres secretarios de Ambiente están siendo, ¿cómo es? Evaluados en un montón de acciones por distintas cuestiones, ya sea de coimas, faltas del cumplimiento como del deber público. O sea, estamos hablando de una provincia que realmente tiene serios problemas en lo legal, digamos. Claro. Celeste, en cuanto a lo que es la convocatoria para mañana, abríamos el programa con esta invitación. Coméntanos, ¿de qué se va a tratar en Córdoba? ¿De qué se va a tratar en Río Cuarto? ¿Y por qué debe asistir la ciudadanía? Bueno, la invitación para acá va a ser una concentración a partir de las 16 horas. Ya están confirmados alumnos de quinto y sexto grado de la Escuela del Galileo Galilei, que con las señas y los profes ahí estuvimos haciendo algunas actividades en conjunto por un proyecto que ellos tienen de educación ambiental. También estuvimos en comunicación con otras escuelas y grados que van a estar llegándose. Va a estar el vivero Wicham Rankin regalando arbolitos y con distintos mensajes. Se van a acercar músicos a compartir también. Artistas, en realidad está abierto, va a haber un micrófono abierto para dejar mensajes. También era la invitación a llevar dibujos, fotos, actividades que se hayan hecho, ya sean escuelas o mensajes que uno quiere llevar para el monte. Intervenir de esa forma la plaza, dejar colgados en los árboles y que otra persona se lleve ese mensaje. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, también vamos a estar un grupo de personas viajando mañana a la ciudad de Córdoba. Por ahí, si alguien quiere sumarse a este viaje, puede escribir a la página de la Asamblea Río Cuartos y Negrotóxicos, por ahí por mensaje privado o algo así, y vamos a estar contactándonos para coordinar esto. Y bueno, allá es un listado de una cantidad de artistas que hace un momento me la acaban de pasar confirmado también desde toda la provincia. Desde acá va Emanuel González y Jimena Camporro que van a estar representando la región al sureste. Así que viajamos mañana con ellos, estemos súper contentos. Y bueno, la marcha de mañana está convocada entre Colón y Cañada para las 17 horas y caminamos, marchamos hasta la Plaza San Martín donde culminamos con el festival que por la cantidad de artistas se va a extender bastante. Claro, claro. Y retomando y para resumir, ¿por qué la gente debe asistir? ¿Cuál es la invitación a la ciudadanía? Bueno, para acompañar pueden ser las consignas que tenemos como coordinadora, que son principalmente esta de reforzar el tema de que exigimos que se cumpla con el proceso de participación ciudadana y el archivo del proyecto de la ley por estas innumerables causas que hablamos y porque también en nuestro monte negativo es identidad y yo creo que ese es uno de los graves problemas que tenemos acá. No tenemos, nadie puede amar lo que no conoce y creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos porque no hay la participación que sí se ve reflejada por ejemplo en zonas de la sierra sobre todo y en zonas aledañas a Córdoba donde queda monte nativo no hay el mismo grado de participación que acá. Realmente cuesta mucho movilizar a las personas o que tengan el interés verdadero porque la verdad es que acá ya se arrasó desde hace mucho y la pérdida de esa identidad de los saberes del monte el monte como medicina como alimento como espacio como soberanía alimentaria inclusive y ser nosotros guardianes de la semilla y de la vida creo que es algo que cuesta muchísimo acá por eso estamos trabajando con proyectos también en las escuelas y bueno difundiendo todo lo más que podemos siempre. Celeste muchísimas gracias por haber estado aquí en los estudios Unirrio TV y queda la invitación hecha. Bueno, gracias. Así llegamos al final de Nexos con la presencia de Celeste Rumia integrante de la asamblea Río Cuarto sin agrotóxicos. La invitación como siempre de lunes a viernes 18 horas por la pantalla Unirrio TV y continúen con la programación del canal de la Universidad Pública. Muchas gracias. Gracias. Gracias.